El conmovedor rescate de Oliver, el perro rescatista mordido por una serpiente. Una historia de valentía y supervivencia. Hablamos de Oliver otro pastor belga rescatista hermano de Wilson y compañero de Ulises, este canino de nombre Oliver llevaba cuatro años dedicados al importante trabajo de rastrear explosivos. Oliver hermano canino de Wilson fue golpeado por la adversidad durante un operativo militar. Todos estos perros rescatistas son un ejemplo de valentía. Todos merecen ser condecorados y ser llamados héroes por su valentía hacia habilidades excepcionales, con su agudeza olfativa y su astucia, han ayudado a proteger vidas y preservar la seguridad de muchas personas en Colombia. Mientras Oliver y su guía, el soldado Haderson Guerra, se encontraban inmersos en una misión, desafortunadamente una serpiente venenosa lo atacó sin previo aviso, impactando sobre el hocico del perro Oliver, fue su objetivo y el veneno letal se infiltró rápidamente en su cuerpo. La vida de Oliver estaba en grave peligro. Muy consciente de la urgencia y de la importancia de su compañero canino, no dudó en actuar, el soldado Haderson Guerra, de manera desesperada tomó medidas drásticas para salvar la vida de Oliver, incluso poniendo en riesgo la suya propia. Mientras esperaban el apoyo aéreo para ser evacuados, Haderson succionó el veneno de la herida de Oliver y realizó todas las maniobras que sabía y estaban a su alcance para mantener con vida a su compañero canino Oliver. La espera se hizo más llevadera cuando un helicóptero del ejército llegó rápidamente a la vereda Charras, en plena selva del Guaviare, el apoyo aéreo permitió la inmediata evacuación del valeroso canino y su guía el soldado Haderson Guerra, fueron cuidadosamente transportados hacia la ciudad de San José del Guaviare, donde recibieron la atención médica necesaria. En ese momento crítico, gracias a los primeros auxilios recibidos en el área se logró estabilizar la condición del perro asegurándose por completo que estuviera lo suficientemente estable para ser trasladado en el helicóptero. Finalmente, el equipo llegó a su destino, una clínica veterinaria. El equipo médico especializado recibió a Oliver con los brazos abiertos y de inmediato le brindó el tratamiento necesario. El perro fue sometido a sueros, antibióticos y medicamentos antiinflamatorios, gracias a la dedicación y experiencia del personal veterinario. Oliver comenzó a recuperarse rápidamente. Los médicos dieron de alta a Oliver, confirmando que había superado los peligros y estaba en buen estado de salud. Esta historia de coraje y supervivencia se convirtió en un testimonio del espíritu indomable de los caninos que apoyan al ejército en operaciones militares. El Ejército Nacional informó que logró rescatar y salvar a Oliver, el lomito que fue mordido por una serpiente en la selva. La noticia fue confirmada por el Ministerio de Defensa Nacional. En el comunicado expresaron que para el Ejército Nacional, un can es un soldado más, una parte fundamental del equipo. Por eso, las tropas de la XXII Brigada de Selva lograron la evacuación de Oliver, un perro que apoyaba las tareas de estabilidad para garantizar la seguridad en charras. Sin embargo, la historia de Oliver también sirvió como recordatorio de los peligros a los que se enfrentan estos valientes animales en su labor. Cada misión implica un riesgo latente. ¡Gracias!